Me encontré un tesoro, entrando a la iglesia, me encontré un tesoro, la virgen de plata y el liñito de oro. La virgen de plata y el liñito de oro, dicen que en Belén hay muchos que ven la cucarachita, aprendiendo a leer. Caballito de oro, como te escogí, caballito de oro, como te escogí. Ae, ae, para darle al niño, ae, 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 para que anduviera. Ae, 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 para darle al niño, ae, 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 para que anduviera. Ae, 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 buenas noches niño, ae, ae, porque me olvidé. Ae, 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 buenas noches niño, ae, 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 porque me olvidé. Ae, 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 quedarte en la mano, ae, 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 apenas llegué. Ae, 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 quedarte en la mano, ae, 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 apenas llegué. Ae, 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 borbol, San Lorenzo. Yo agarre la rama, ae, ae, de la palma rosa, ae, ae. Yo agarre la rama, ae, 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 de la palma rosa, ae, 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 para darle al niño, ae, 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 la más dolorosa, ae, ae. Entrando a la iglesia, ae, ae, me encontré un tesoro, ae, ae. Entrando a la iglesia, ae, 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 me encontré un tesoro, ae, ae, ae. La Virgen de Plata, ae, 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 ae. Gracias.